Córdoba informó un fallecimiento por COVID-19 y 233 contagios en 23 localidades. La provincia de Córdoba totaliza a la fecha 5.892 casos de coronavirus, 99 fallecimientos. Por su parte, Vicuña Maquena informó que hasta el día 23 de agosto se han detectado 3 nuevos casos positivos de COVID-19 en la ciudad. Además han sido dadas de alta 17 personas. De esta manera, Vicuña Maquena registra 145 casos positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. De esta cantidad total, 104 casos permanecen activos, 32 casos ya han sido dados de alta y 9 personas han fallecido. Además de los casos activos, 9 personas se encuentran internadas en diferentes nosocomios de la ciudad de Río Cuarto. Así mismo, se informa que el municipio realiza todos los días un seguimiento del estado de salud de los internados de los casos positivos, contactos estrechos aislados en sus hogares. Por otra parte, se comunica que en el día de hoy, hasta el 23, se han realizado 7 testeos serológicos, 21 testeos con PCR y sopados. Desde el inicio de 4 de agosto, se se han realizado más de 510 testeos con PCR y sopados y más de 870 testeos serológicos. Ante esta situación sanitaria, el COE central niega por ahora la posibilidad de flexibilizar algunas actividades solicitadas por el municipio de Vicuña Maquena y extiende la fase 1 hasta el 30 de agosto.